Hola amigos y amigas Hola a todos Vita Fritzky voy a tocar para ustedes una canción relajante espero que les guste mucho si ustedes nuevos no olviden suscribirse a mi canal bueno voy a tocar para ustedes y 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